Gracias compañeros, así es, ubicados en este sector del Santanita, precisamente en el cementerio Santanita, que queda ubicado entre la colonia Nueva Era y también la colonia 21 de Febrero. Y es que vea usted previo, porque sabemos que el 2 de noviembre es el Día de los Difuntos, y pues sabemos que la gente viene a visitar a sus seres queridos, que lamentablemente no están físicamente presentes con ellos, sin embargo, pues vienen, le rinden tributo a su familiar, y vea usted con lo que nos encontramos en el cementerio Santanita, es una verdadera, es lamentable lo que estamos viendo en las imágenes de mi compañero Axel Flores, está completamente abandonado, no ha sido limpiado, vemos, esto es un nido de zancudos, está lleno de maleza, y pues sí ya hay personas este fin de semana, lo que es coronando y viniendo a limpiar por ellos mismos la tumba de sus familiares, porque pues ellos lo hacen de corazón. Pero vamos a consultarle a los verdaderamente afectados de todo esto. Usted entró por la puerta principal del cementerio Santanita, ¿cómo ve usted el estado del cementerio? Estimadísimo, ¿cuál es su nombre? Carlos Rápalo, sí, veo que el cementerio ha sido bastante descuidado, no hay presencia de autoridad, sí, para hacer limpieza, y aquí solo las personas que tenemos a nuestros seres venimos a hacer limpieza acá. Desde tempranita vino usted a limpiar el lugar donde descansa su familiar. Sí, correcto, aquí tengo a una tía mía y a mi mamá, y venimos aquí a limpiar la tumba y a ponerle flores, porque el día de difuntos es bastante complejo, es bastante tráfico y es difícil el acceso. Cae, para hacerle mención al pueblo hondureño, cae el jueves, no muchas personas tienen la posibilidad de venir a coronar a sus seres queridos en día de trabajo, pero vemos que esto es un nido de zancudos, me decía, me comentaban algunas personas por acá que parece crematorio, e incluso la entrada es una poza de agua la que hay ahí. Sí, yo creo que la alcaldía municipal debería hacer una intervención acá, para hacer una limpieza, aunque es un cementerio privado, pero pareciera que ya todos los espacios fueron vendidos, entonces ya no hay atención, entonces la alcaldía debería intervenir para manejar bonito el lugar acá, porque aquí descansan los seres queridos. Bien, muchas gracias, estimadísimo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por todo este sector. Vea usted, compañeros, enfóqueme aquí en mi compañero Axel Flores, este es un nido pura maleza. Realmente es lamentable esta situación, y hacerle mención que una persona nos decía que esto parecía un nido de zancudos, porque más adelante, estamos hablando de la entrada, está todo lleno de agua. ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Anda viendo ya a su familiar coronando, porque el jueves muchos no van a poder. Sí, no van a poder. Hoy que tenemos tiempo, ¿qué andamos? Y cuénteme, ¿cómo ve el estado del cementerio? Abandono. Incompleto abandono. Incompleto abandono. Indignado. Indignado, sí, mira, porque mira, si mira la entrada ahí, está pésimo ahí, no puede ni entrar ni los carros. Y andaba viendo a mi papá. ¿Tiene que meterse, tiene que hacer maromas para poder entrar y poder ubicar a su familiar? Maromas para poderse entrar y ver a nuestro familiar. Sí, él era mi papá. ¿Es muy importante este día también hacerle mención? Claro que sí, sí, sí. ¿Para recordar a las personas? No olvidarse de nuestros padres, aunque estén muertos. Por eso hay que servirlos en vida, ¿me entiendes? Hay personas que ni los van a ver y ya cuando ellos fallan a llorar aquí, es que sirve. Se les sirve en vida, sí. Bien, ¿cuál es su nombre? José Luis Ávila. Muchas gracias, don José Luis. Vamos a continuar acá, porque quiero que usted vea el panorama allá al fondo, Axel. Ya hay más personas, porque si están viniendo, cabe señalar que como es el jueves, el día de la coronación y también el primero de noviembre es el día de los niños. Entonces ya vienen, porque este fin de semana está disponible para muchos que no trabajan y tienen el día libre y vienen este fin de semana a coronar a sus familiares. Vamos a hablar aquí con otra de las personas, porque ya han venido con sus flores, moradita, María, adornar a su familiar. Sin embargo, pues se topan con esta indignante situación, lo de los cementerios, está abandonado completamente el cementerio de Santanita. En otros años usted me comentaba que estaba limpio ya para esta fecha. Sí, en otras ocasiones que hemos venido como para el día de la madre, para el día del padre, ha estado limpio. Pero para este tiempo sí, estamos en plena fecha de nuestros seres queridos y está en pleno abandono. Al alcalde que le ponga más manos para evitar también la muerte de dengue y más enfermedades. Que se ponga más las pilas, porque nosotros queremos ver a nuestros seres queridos en muy buen estado. ¿Cuál es su nombre, estimadísimo? Juan Gómez. Bien, muchas gracias, don Juan. Y vamos a finalizar este contacto, Axel, aquí en medio de lo que es el cementerio de Santanita, para hacerle como, creo que se puede hacer un close-up para poder enseñar cómo se mira el cementerio de Santanita. Y bueno, es lamentable esta situación, hacerle mención a las autoridades y pueden venir a ayudar aquí en este lugar, para poder venir a limpiarles, para preparar a la gente que viene a ver sus familiares ya para el 2 de noviembre o que incluso este fin de semana ya se prepararon para venir a verlos. Está en un completamente desastre. Estamos hablando que es indignante esta situación, parece incluso hasta crematorio, según lo que nos decían. Bueno, compañeros, continuamos con ustedes en los estudios principales en cámaras de mi compañero Axel Flores.